Que onda banda, espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión un nuevo video de Free Fire Con Los panas Gente, el día de hoy no hay contexto de este video Solamente es una partida divertida Como en los viejos tiempos entre Donato, entre Héctor Y entre yo, ¿entre yo se podría decirlo? Si, es lo que hiciste, ¿no? Entre Donato, entre Héctor Entre Héctor y entre yo Es que a veces te confundo, ¿verdad? Es que te parece tanto a Héctor que a veces pienso que tú eres Héctor Y él es Donato Así que espero que revienten con un buen like Y una buena suscripción, ya que estamos subiendo videos Muy seguidos por aquí por el canal nuevamente Si les gustan este tipo de videos con mis hermanos Ya saben, revienten ese botón, gente Compártanlo para que mucha más gente se suscriba al canal Obviamente no solo a este, sino a los de todos Y ahora los vamos a dejar con la partida Que está muy épica y muy buena Gente, ya estamos dentro De una partida de Free Fire Con Donato y con el Danonine ¿Qué pasa, Crack? ¿Qué pasó? El loco se pira y no avisa, bro Bueno, que sepan que estamos peleados con Héctor en este video Estamos peleadísimos con Héctor Pues grabamos ya una partida antes de esta Y Héctor hizo 12 kills O sea, no, no, gente Pero yo le digo, Héctor Vamos a tratar de hacer todas las mismas kills Yo me hice una kill Donato 2 Y Héctor 12, loco Está bien, manda Y yo tenía 8 asistencias, imagínense No vamos, qué asco Pero, ¿y esto de aquí? ¿Y estos abusadores? Héctor se puede buscar a uno en una casa Ay, Héctor, ay, Héctor Vamos a ir para allá Y este de aquí, Donato, ¿dónde está? Bestia, loco, pero Fíjense que yo lo deje ahí tranquilo, loco Vamos a ir para allá, ya llegué 164 a 1 ¿Y dejo un aquí arriba, loco? ¿Lo bajé a ese, Jan? Bien Aquí en esta casa hay varios, loco ¿Dónde arriba? Aquí en esta casa vestí yo arriba, sí Es que mira, ahí marca el punto ¿Sube, Yankee? No lo veo Aquí está, aquí Yankee, sube ¿Qué es eso? ¿Lo bajé? Buenísima Vamos, loco Buena Con la escarmega lo don, bro ¿Y entonces hay otro? ¿Alguno? ¡Ay! ¡Abajo! ¡Loco! Están revividos, ¿no? Sí Creo que están en el cielo Aquí está Uy, están en el cielo Buena, Héctor, buena, Héctor ¿Dónde? ¿Dónde? Son los mismos que están aquí al lado Pero hay uno que está a la izquierda Aquí hay otro marcado Yo tumbé a uno y lo van a revivir por derecha Buena, Gato ¿Dónde está el otro? Al fondo, loco, marcado Cuidado que hay otro que se fue por detrás, loco Que no pude matar al final Uy, loco, tú vas a estar rudo, ¿eh? ¿Me reviven? Tengo, tengo, tengo para revivir, Héctor Lo voy a revivir, lo voy a revivir, Nato Lo voy a revivir De una, de una, de una Ahí está, justo se reviven, ¿eh, gente, Nato? ¿Dónde revivir? Están reviviendo a uno En la tiendita A revivir, perro, revivo a otro line ¿Caigo donde ese tipo? Dale Mira, si caes conmigo, tengo un tipo de golgota aquí para mí Voy, voy, voy Yo voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, bro Te va cayendo uno, Donato Uy En el aire tuyo, Donato, frente a Donato Va cayendo hacia la carretera ¿Dónde está, Donato? Ah, Donato está en el fondo, loco Hacia la carretera Está dando vueltas en el preventivo Cuidado, cuidado ¿Lo viste? No, no, porque... ¿Dónde está, Héctor? Está todavía cayendo con Donato, literal Donato, te va a caer encima, ¿eh? Te va a caer encima, loco ¿Tienes más gente, Donato? Sí, sí, sí Estaba buscando a matar al tipo que revivió a la escuadra, esa Según aquí Uf Este no tenía nada, loco Estaba tocadísimo, ¿eh? Tocadeli Tocadeli, tocadeli, tocadeli ¿El tipo nunca cayó o qué? Es el que maté, el que maté Ah Nah, está muerto, loco Está muerto Está listo, papá, está listo Y aquí, uff Este gameplay se sube, gente Pase lo que pase más adelante se sube yo Paseito, chill, gente ¿Dónde? ¿Dónde, Héctor? En el frente de la casita ¿Cuál? En esta casita, pero tú te vayas de frente de aquí ¿What? Lo dejo un tiro Lo buscamos Mátalo ahí aquí Rompo la pared Te la rompo, ¿y aquí? Bueno, mire este, loco Cuidado ¡Uy, atrás! ¡Bajen ese perro! Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro La bajita Es nuevo, loco No, no, pero este ya está Es otra, esta es otra A ver el nombre Si es que fue esta primera del grupo royal de oro Si es verdad, no es la misma, no es la misma Otra es otra Oye, a ver qué tenía este Tenía cositas, bro Tenía cositas no tan buenas, bro, pero tenía cositas Me lo llevé todo igual Están reviviendo a uno, loco O a Yankee, ¿no? No, a mí, loco A Donato Cúralo Están bajando la montaña allá En NE En NE Un Dino, un Dino 3D bajando Y va bajando más gente Por la montaña Lo vi ¿Viste? ¿Qué hacen allá atrás? ¿Viste al Dino? Estamos en zona, Héctor Tocaísima uno Baje al Dino Buena Buena ¡Me cago en todo! ¡No! ¿Quién? ¿Quién te bajó? Este tengo uno aquí cerca No, no, no Qué buena No sé qué me salvó, pero fue buena Donato Estoy mirando con el de la moto ¡Qué buena! ¡Qué buena! No se puede curar con la curativa ahora Ya no Qué locura eso, ¿no? Uy, hermano Pero me dejaron sin chaleco, sin casco ni nada Pero aquí están los cuerpos de la gente Ahora quedan 24 ya 22 Voy para allá Vamos a la zona, vamos a la zona Vamos, vamos ¿Qué tenían estos, bro? 25 ahora 25 Uy, loco Esta partida se apurre en el final, ¿eh? Dale, dale, dale Porque tenemos que ir con un carro Por derecha Por el puente y cruzar ¿Cómo? ¡Hay un loco que se está yendo en troleza! ¡Cuidado, cuidado! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Tumbado, pero hay más! ¿Dónde? ¡Hay más! ¡Aquí está, Yankee! ¡Yankee! Lo quieren revivir, loco, ¿eh? ¡Lo quieren revivir el que tumbé! ¡Yankee! ¡Au! ¡Buenísima, hermano! ¡A mimir en la cabeza, loco! Dale, pues seguimos, seguimos Seguimos Loco, ¿dónde va a cerrar la zona, hermano? Podemos irnos en tirolesa No quiero perder, ¿eh? No quiero perder, loco Vamos, hay un tuk-tuk, ¿eh? No quiero perder Hay un tuk-tuk justo en la derecha Mira, podemos irnos en tirolesa, ¿eh? A ver, tirolesa o tuk-tuk, loco Yo digo que no hay nada en la tirolesa Ok, no hago por tirolesa Bueno, yo confío que no va a pasar nada en la tirolesa Esperemos, toda la vida de nosotros está en manos de Donato, gente Voy yo primero, dale Ok, ok ¿Me parece una marca? Sí, 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 está Aquí hay una escuadra, aquí hay una escuadra entera Hay una escuadra entera ahí también, ¿eh? Pero, buena Bajo uno aquí Mira, va a llegar una escuadra por aquí, loco La rematé Una escuadra Un B1 No voy a venir porque ya está aquí matando a otro Aquí baja uno, aquí yo bajo uno Remate, le bajamos con Héctor Dale, ya lo rematé Aquí hay uno marcado, loco Pero quedan más Ok Lo dije, bro Sí, yo te he cubierto, el tipo me disparó de... Si pones pared al frente de mí El tipo está lejísimo, está lejísimo ¿Ahí te puedo reivir? Sí, sí, sí Un poco está aquí por si acaso, bro Andamos tacañón con las paredes Tengo, 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 tengo Necesitamos tu presencia, bro Dale, pues yo les limpie por ahí porque los venían a atacar, ¿eh? Necesitamos tu presencia y ya, loco, llegas El tipo está por aquí Uy, pero ese loco es un psicópata, ¿eh? Un psicomaniaco ¿Loco pega? ¿Por atrás va a venir gente o no? No, yo limpie, limpie Está limpio, está limpio Pero veo Que los últimos están aquí adelante Sí Un montón, bro Lo baje, lo baje, baje ese Ayudo, ayudo Baje ese el M14, loco ¿Ruchamos para rematar o no? Podemos ir, podemos ir El problema es si viene gente por abajo, loco Hay gente aquí abajo también, muchachos Ok Ahí va uno corriendo Ahí hay un tiro Tiene mucha gente Ahí hay un montón Baje otro Está tocado, loco Te maten Te matemos las kills de Yankee Van reviviendo otro montón Vamos Me robé uno Buena Héctor Buena Héctor Ya que una granada y son tuyos esos tres, ¿eh? Sí, sí va a romper pared Yo también ayudo Vamos Ni una Le rompo Piso Bien, 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 bien Te quedan otros ahí Piso Vamos, bro No, bueno, hermano No, no, no Lo que le hicimos a esta escuadra Hay más gente, imagínate Porque cayeron, revivieron Uy Yo me maté por aquí arriba No me dio la kill, loco Lo salvaron, amigo Qué buenos compañeros, ¿eh? Ahí se están lanzando por la escalera ya ¿Dónde? La escalera de toda la escuadra La escalera magnífica esa Ya lo vi Uy, uno me lo robó Cuidado Héctor, eh, cuidado O sea, en realidad yo se lo iba a robar a él Porque él fue que lo tocó Cuidado con el cielo, cuidado con el cielo Que están ahí montadas en las casas, ¿eh? Ahí ya, donde parqué En la casa de arriba Ok, ok, ¿están ahí arriba? Son todos Pero aquí hay un caucho que no puedes montar Se muere, ¿eh? Aquí no me estoy viendo Uy, aquí tengo 91 Solo queda uno de los que estaba acá Ahí está acá Me rompo la pared Subo, subo, subo Chate, subo para todos Le rompo la pared Subo para todos, subo para todos ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Partidaza, eh! Tremenda partida ¡Vamos! ¡Partidaza, gente! Muy buena partida Una partida agotada Partidaza, bro Tengo un poco ahí, ¿no? Pensé que tenía un poco ahí Gente, mira, a ver 10 y 10 28 kills No pagaron a ninguno 28 kills Se dieron cuenta que no dieron ni un like, loco Que mala es la gente, ¿eh? ¡Ni un like! ¡Que mala es la gente, loco! Yo les dejé like Ustedes no me dejan like, amigo Yo les dejé like, ¿no? ¡Piso!